Señor, bendice nuestra unión para que este sea el inicio de una vida llena de paz y amor y nuestro nuevo hogar sea digno de tu presencia. Con la bendición de Dios y nuestros padres, padres del novio, Apolinar Contreras Choquecayata, Nancy Canaza de Contreras, padres de la novia, Walter Adubiri Huanca, Irma Condori de Adubiri. Participan ustedes del enlace matrimonial de sus hijos, los novios, Mario y Tania. Consagramos nuestro amor ante el Señor y deseamos compartir la alegría de unirnos por el sacramento del matrimonio, invitándoles a la ceremonia por lo civil y religioso, que se bendecirá el día sábado 22 de diciembre a horas 16.30 en la parroquia San Pablo, Avenida España, frente al Mercado Roberto Jun. Pasada la ceremonia, invitamos al brindis de honor y recepción social en el Salón de Eventos Paraíso, ubicado en la Avenida Santa Bárbara y Velasco Galbarro, entre Catacora. Los días 22, 23, 24 de diciembre. Elegimos como testigos y ejemplo de vida a nuestros padrinos. Padrinos de religión, Víctor Pereira Moya, Mariel Ramírez de Pereira, padrinos de civil, Orlando Canaza Barreta, Cristina Quispe de Canaza, padrinos de aro, Orlando Vélez Queca, Julia Calle de Vélez, padrino de torta, Reinaldo Silva Catari, padrino de altar, Gabriel Choque Ramírez, padrinos de conteo, Javiera Pazamamani, Ruth Mamani de Apaza. Esta es la gran boda del año. 22, 23, 24, Salón de Eventos Paraíso. Esta es nuestra cartelera taquillera internacional. Desde Argentina, yo voy. Hola amigos, me habla Néstor, también el junio, soy el vocalista de la agrupación, Jack Pao, el veintidós de diciembre, previo a las fiestas, vamos a estar en el casamiento con Mario Contreras y Caña Alcini. La tengo que olvidar, no nos sufrimos a más, mi niña hermosa, eres el amor. Marilín, 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 de Juancito Rivarrola, el original. Me enamoré y no pensé, amaste tanto, 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 tanto. Hola Mario Contreras, hola Tania Dubiri, que un saludo a Juancito, yo soy la voz de la búsqueda original internacional, agrupación Marilín. Les quiero mandar muchas bendiciones, muchas felicitaciones para ustedes dos. Y bueno, nos vamos a estar viendo y encontrando este veintidós y veintitrés de diciembre en el cerro de eventos Paraíso de Oruro. Cuatro horas se demora, me enamoré y no pensé, será que estés a mi lado. ¡Del Perú, los capos! Totalmente confirmado que el veintidós y veintisiete de diciembre y venimos con los novios Mario Contreras, Tania Dubiri, ¡fuerte! Te emborracharé, ¡fuerte! Te emborracharé, ¿por qué? Y por tu cuenta, ¡delinio! Si quieres detenerme a tu lado, querido, porque te bonito. Rosemary, tus ojitos bonitos. ¡A tu lado, a tu lado! ¡A tu lado, a tu lado! ¡De Bolivia, David Castro! Porque que ya no te recedí, que tu amor ya no se dí, tu amor ya no se dí, tu amor ya para mí. ¡La traición! Por tu amor quiero quemar, por tu amor quiero llorar. ¡Pantallas gigantes, luces de sonido más! Este evento será registrado por Producciones Gran Faraón Internacional. De antemano, quedan cordialmente invitados a través de la presente. Oruro, diciembre dos mil dieciocho.